7 de la mañana con 56 minutos, la información del momento la tiene Nicolás Crum desde la comuna de Quilicura. Nico, tú nos cuentas qué pasó. Hola Cari, ¿cómo estás? Sí, un robo bastante violento que ocurre a eso de las 4.40 de la madrugada aproximadamente aquí en calle Lobascuñán, donde un núcleo familiar vio interrumpida la tranquilidad de su noche, producto del actuar de al menos 3 a 4 sujetos que habrían llegado a esa hora portando armas de fuego y que lograron vulnerar el portón de este domicilio. Una vez que logran romper este acceso, de inmediato ingresan a la propiedad y en ese sentido empiezan por supuesto lo que es habitual en el comportamiento de los delincuentes, que es intimidar de inmediato a las personas que estaban obviamente durmiendo a esa hora, algunos prontos a levantarse también en esa hora de la madrugada y los tenían finalmente intimidados en base a armas de fuego, los tuvieron cerca de 20 a 30 minutos en la parte superior del inmueble, en el segundo piso, donde una vez que ya tenían reducidos a los dueños de casa con también el resto de la familia, empiezan por supuesto a registrar el interior de este domicilio y así finalmente llevarse una gran cantidad de especies. Todas las pertenencias en este sentido de las personas que estaban acá en el interior quedaron expuestas, producto del actuar de estos delincuentes, y en un delito donde hasta ahora habría un avalúo cercano a los 40 millones de pesos, algo que hay que ir confirmando con el pasar de las horas y cuando ya haya, por ejemplo, alguna noción más acabada de qué cantidad de cosas se fueron robando también, pero hablamos por supuesto de electrodomésticos, artículos personales, joyas y también una camioneta año 2024, que también por supuesto entendemos parte de este millonario avalúo, está también vinculado a ese delito. Pues bien, una vez que terminan los delincuentes de intimidar a las personas que las tenían reducidas en el segundo piso, comienzan a sacar por supuesto todo este tipo de pertenencias y las cargan en la misma camioneta, que después terminan robándose. Ahí finalmente una vez que ya los delincuentes huyen del lugar, afortunadamente los propios vecinos logran dar aviso a carabineros, llega rápidamente carabineros al lugar, pero lamentablemente los sujetos ya se habían ido, y ahora finalmente una vez que ya se dispuso, obviamente los antecedentes al Ministerio Público, será la Viro de la PDI la que queda a cargo de esta indagatoria, así que estaremos atentos, Ferina, a lo que ocurra acá en Quilicura. Claro que sí, Nico, muchas gracias por la información del momento a esta hora de la mañana desde ese lugar. Regresamos contigo más adelante.